¡Viva nuestro presidente! ¡Viva! Gracias, presidente, por todo ese apoyo que nos diste. Tú eres un ángel de la guarda para todos los mexicanos. ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Que viva! Que Dios lo bendiga y esperemos que vuelva a estar seis años más con nosotros, porque el pueblo lo pide. ¡Viva México! ¡Viva! ¿Y qué opina usted? A nuestro presidente, porque él nos ha demostrado que es un presidente, es una historia. Este señor ha hecho historia y va a ser historia de ninguno de los presidentes que ha estado, ha hecho lo que nuestro presidente López Obrador ha hecho por nosotros. ¡Que Dios lo bendiga y que viva el presidente López Obrador! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. ¿Y qué opina usted de los jueces corruptos en la corte? No, esa gente, la verdad, pues, ¿qué puedo decir? Que Dios los bendiga porque han hecho las cosas mal y que se lo saquen, porque personas así no queremos. Queremos gente justa, honrada, honesta más que nada. Y que vea por los pobres. Y que vea por los pobres, por el pueblo. Y gracias por el presidente López Obrador, hoy en día estamos agradecidos porque a todos los de la tercera edad están recibiendo su dinero. Gracias a él y gracias por este grande apoyo que ha hecho y muchas obras que ha hecho. Y nos está dando a demostrar con hechos, no con palabras. También el apoyo. ¡Viva! 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 ¡Gracias!